Al pasar por los mesones el macho se recelaba Que no podía pasar del indulto que llevaba Anda, pelagiona, eres una golfa Porque aquí moriría como tú no hay otra Anda, pelagiona, eres una golfa Porque aquí moriría como tú no hay otra El lindo le da Julián tierra pa' sembrar patata Porque le van a llevar al auspicio a la muchacha Anda, pelagiona, eres una golfa Porque aquí moriría como tú no hay otra Anda, pelagiona, eres una golfa Porque aquí moriría como tú no hay otra La pelagiona, eres una golfa Porque aquí moriría como tú no hay otra Porque aquí moriría como tú no hay otra Y ahora que será Dios al auspicio la llevaba Anda, pelagiona, eres una golfa Porque aquí moriría como tú no hay otra Anda, pelagiona, eres una golfa Porque aquí moriría como tú no hay otra Y era un jueves de verano y el vuelo está preparado La encarnación, la pelagiona, la era clava, le arroz Y el lindo le dice, bienvenida seas Solo te faltaba venir a la era Solo te faltaba venir a la era El lindo le dice, bienvenida seas Solo te faltaba venir a la era Nos vemos, ya está El lindo le dice, bienvenida para siempre Vamos a quinar a la vida Y el lindo le dice, bienvenida en el bar Y el lindo le dice, bienvenida seas Salud, ya se ha ido El lindo le dice, bienvenida seas Esto ya también ha ido Él lo dice Esa cuestión de la cor rosa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.